Feliz día, de nuevo reunidos para compartir la buena noticia. Vamos a compartir la buena noticia que nos brinda la Iglesia en el día de hoy. De la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Hermano, es cierto que aspirar al cargo de obispo es aspirar a una excelente función. Por lo mismo es preciso que el obispo sea irreprochable, que no se haya casado más que una vez, que sea sensato, prudente, bien educado, digno, hospitalario, hábil para enseñar, no dado al vino ni a la violencia, sino comprensivo, enemigo de pleitos y no hábido de dinero, que sepa gobernar bien su propia casa y educar dignamente a sus hijos. Porque, ¿cómo podrá cuidar de la Iglesia de Dios que no sabe gobernar su propia casa? No debe ser recién convertido, no sea que se llene de soberbia y sea por eso condenado como el demonio. Es necesario que los no creyentes tengan buena opinión de él para que no caiga en el descrédito ni en las redes del demonio. Los diáconos deben, asimismo, ser respetables, sin doblez, no dados al vino ni a negocios sucios. Deben conservar la fe revelada con una conciencia limpia, que se le ponga a prueba primero, y luego, si no hay nada que reprocharle, que ejerzan su oficio de diácono. Las mujeres deben ser igualmente respetables, no chismosas, juiciosas y fieles en todo. Los diáconos que sean casados una sola vez y sepan gobernar bien a sus hijos y su propia casa. Los que ejercen bien el diaconado alcanzarán un puesto honroso y gran autoridad para hablar de la fe que tenemos en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Danos, Señor, tu bondad y tu justicia. Voy a cantar la bondad y la justicia. Para ti, Señor, tocaré mi música. Voy a explicar el camino perfecto. ¿Cuándo vendrás a mí? Danos, Señor, tu bondad y tu justicia. Quiero proceder en mi casa con recta conciencia. No quiero ocuparme de asuntos indignos. Aborrezco las acciones criminales. Danos, Señor, tu bondad y tu justicia. Al que en secreto difama a su prójimo lo haré callar. Al altanero y al ambicioso no lo soportaré. Danos, Señor, tu bondad y tu justicia. Escojo a gente de fiar para que vivan conmigo. El que sigue un camino perfecto será mi servidor. Danos, Señor, tu bondad y tu justicia. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, se dirigía Jesús a una población llamada Naín, acompañado de sus discípulos y de mucha gente. Al llegar a la entrada de la población, se encontró con que sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de una viuda, a la que acompañaba una gran muchedumbre. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, No llores. Acercándose al ataúd, lo tocó. Y los que lo llevaban se detuvieron. Entonces Jesús dijo, Joven, yo te lo mando, levántate. Inmediatamente, el que había muerto se levantó y comenzó a hablar. Jesús se lo entregó a su madre. Al ver esto, todos se llenaron de temor y comenzaron a glorificar a Dios diciendo, Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. La noticia de este hecho se divulgó por toda Judea y por las regiones circunvecinas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, en este Evangelio, vamos a encontrar con dos procesiones. Una procesión donde venía la vida, en otra procesión donde venía la muerte, en una procesión donde venía la alegría, en una procesión donde venía la tristeza. Vamos a encontrar con dos procesiones. En la procesión donde venía la vida, donde venía la alegría, venía Jesús. En esa procesión donde venía Jesús, había cantos, había alegría, había paz, había felicidad, había vida, había convivencia, había solidaridad, había esperanza. En la otra procesión donde venía la muerte, había tristeza, llanto, angustia, lágrimas, desmotivación. Y esas dos procesiones se encontraron. Se encontró la vida con la muerte, la alegría con la tristeza. Se encontraron las dos procesiones. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús se acercó a la otra procesión, a donde venía la tristeza y la muerte, porque Jesús es vida, y buscó a la persona que más sufría en esa procesión. ¿Quién era la persona que más sufría en esa procesión? Era una viuda que tenía un hijo único que había muerto. De todos los que estaban allí, ella era la que más sufría. Pues bien, Jesús buscó a la que más sufría en esa procesión, donde había tristeza, dolor, alegría, donde venía la muerte. Y Jesús se conmovió de aquella mujer. Nos dice que llegó, le dijo a la mujer, no llores, y acercándose a donde estaba el ataúd, lo tocó, y los que llevaba se detuvieron. Y entonces Jesús dijo, joven, yo te lo mando, levántate. inmediatamente aquel muerto se levantó y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Porque Jesús es vida, y si dejamos nosotros entrar a Jesús en nuestra vida, en nuestra vida reinará siempre la vida, porque nos tenemos que preguntar, ustedes y yo, ¿en qué procesión voy yo? ¿Voy en la procesión que es vida? ¿Voy con Jesús? ¿O voy con la procesión que es muerte? ¿Estoy lejos de Jesús? ¿Vivo todo lo contrario a lo que Jesús me enseña? Y vivir todo lo contrario a lo que Jesús nos enseña, eso es muerte. Estar lejos de Jesús es muerte. Porque cuando eso pasa, buscamos la felicidad en cosas que no dan felicidad, sino dan felicidad por unos minutos, unas horas, algunos días. Por eso mucho busca la felicidad en la droga, en la lujuria, en la avaricia, en el dinero, en el mundo. Pero esa felicidad no dura mucho tiempo, dura unos minutos, unas horas, unos días, luego se vuelve a apagar. Y para volverla a sentir, tenemos que hacer lo mismo. Eso es muerte. Pero Jesús es vida. El que busca a Jesús, se siente su paz en su corazón cada semana, cada mes, cada año. Y siente la alegría en su vida porque Jesús es vida. Por eso nos tenemos que mirar en qué procesión voy. En la procesión que vida con Jesús o en la procesión que muerte, lejos de Jesús. Pero eso sí, Jesús que bueno, tratará muchas veces de meterse en nuestra procesión que muerte. así como se metió en esa procesión sin decirle nada, sin pedirle nada, él mismo tomó la iniciativa de salir de su procesión, meterse en la otra procesión, mirar a la que estaba sufriendo más y decirle no llores y devolverle de nuevo, resucitar a su hijo y se lo devolvió de nuevo, vivo. Ese es Jesús. Jesús se quiere meter en nuestra procesión porque Jesús nos quiere devolver a nosotros la alegría, Jesús nos quiere devolver a nosotros la paz, Jesús nos quiere devolver a nosotros la esperanza, Jesús nos quiere devolver a nosotros la felicidad, Jesús nos quiere devolver a nosotros el perdón, Jesús quiere desatarnos a nosotros y que nosotros nos pasemos a la procesión de la vida, nos pasemos con Jesús. Y muchas veces Jesús estará haciendo eso en el caminar de la vida de muchos de nosotros, porque Jesús quiere que ustedes y yo dejemos la procesión de la muerte para que volvamos a la procesión de la vida. Y muchas veces Jesús toca la puerta, pero nosotros no le queremos abrir. Muchas veces Jesús se integra en nuestra procesión, pero no le queremos hacer caso. Tenemos ojos y no queremos ver, tenemos oídos y no los queremos escuchar. Muchas veces Jesús hace el intento de volvernos a nosotros nuestra paz, nuestra vida, en esta vida que estamos viviendo, porque cuando estamos en la procesión de la muerte, pensamos que la estamos pasando bien, no, la estamos pasando mal, porque muchos de ellos, aunque tengan dinero, están vacíos espiritualmente y por eso vemos a muchos de ellos que tienen actitudes, a veces hasta se quitan la vida por una dosis sobre dosis de droga, porque pensaba que esa droga le iba a producir una paz, porque cada día necesitará aumentar la dosis para sentir la paz. Pues bien, Jesús marcha en una procesión, Jesús marcha en la procesión de la vida, Él es vida, Él es esperanza, Él es misericordia, Él es amor, Él es felicidad, Él es la buena noticia. Ahora bien, ¿en qué procesión voy yo? Si voy en la procesión de la vida, gloria a Dios, ahí tenemos que estar, ahí tenemos que estar hasta el día que nos llame a la casa del Padre, y tenemos que estar ahí llenando siempre nuestra vida de Jesús para que tengamos vida y vida en abundancia, pero si vamos en la procesión de la muerte, dejemos que Jesús entre en nuestra procesión, dejemos que Jesús nos levante, dejemos que Jesús nos invite a su procesión, a la procesión de la vida donde se practica la humildad, la misericordia, la caridad, la fe, la solidaridad, la paz y el amor, y así vamos a encontrar una felicidad en esta vida y luego la felicidad plena en el momento en que el Señor nos llame a la casa del Padre. Pues hermanos, para terminar esta reflexión, les quiero dejar una pregunta. Yo vivo mi vida, pero ¿en qué procesión voy? ¿Voy en la procesión de la vida con Jesús o voy en la procesión de la muerte, lejos de Jesús? Vamos a finalizar en mano de María. Oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Cana, te has cuenta, cada día lo que yo necesito, ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me deje nunca, no permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado, ayúdeme a corregirme defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Será hasta mañana, Dios mediante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaimes.